Ante la serie de bloqueos y manifestaciones que se han registrado en prácticamente todo el estado por personas que piden ser censadas por los estragos del huracán John, el delegado de los programas federales del bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, pidió paciencia y confianza, pues aseguró que todas las familias con daños verdaderos y visibles en sus domicilios serán beneficiadas. El criterio tiene que ver con los daños estructurales de las viviendas, es lo que estamos revisando, el grado de afectación que tienen y básicamente lo que también estamos atendiendo, pues no es todo el municipio, son algunas zonas, es lo que se está atendiendo. Apeló a la conciencia y sensibilidad de aquellos que no sufrieron daños graves para que el apoyo sea canalizado a quienes lo perdieron todo. Hay casas que sí quedaron con un nivel de lodo muy alto, que no es lo mismo que una casa que a lo mejor tuvo 5 centímetros, 10 centímetros de agua y que el grado de afectación no es tan grave, eso es lo que se está evaluando, hay casas que a lo mejor no son muchas pero que sí perdieron el techo, a lo mejor ahora no por viento sino por peso de agua, porque ya estaban sentidas, son casas que tengan afectaciones ya claras, reales. Edwin Zarate Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.